El jueves 18 fue interceptado el LPB, como ya lo mencionaba el señor presidente, con una persona de origen ecuatoriano y dos colombianos a bordo y un aproximado de 2.290 kilos de cocaína. Aquí, cuando se hizo esta intercepción, los narcotraficantes no lograron deshacerse de todos los equipos que los comprometen o que a la hora ya que hacen las inspecciones oculares, cuando la fiscalía y la policía hacen todo el proceso, que son evidencias para mostrar que se dedican al narcotráfico internacional. Gracias.